Si el futuro va a ser eléctrico, ¿la energía va a ser más barata? Bueno, el presente ya es eléctrico. Estamos en pleno proceso de transición energética. Y si esas energías provienen de fuentes renovables, no tenemos que depender del precio de otras energías como el gas. ¿Pero esa transición energética qué es? ¿Y a quién afecta? Pues afecta a todos. Y es la forma más efectiva que tenemos de luchar contra el cambio climático. Por eso tenemos que estar todos involucrados. Ya, pero las compañías eléctricas, ¿qué estáis haciendo? Pues estamos cerrando las centrales de carbón, estamos haciendo inversiones también en renovables, también estamos haciendo inversiones en las redes de distribución para que sean más eficientes. Y estamos desarrollando sistemas de almacenamiento para poder guardar esa energía y poder consumirla en los momentos de mayor demanda y apostando con fuerza por la economía circular. ¿Y nosotros, las personas normales y corrientes, qué papel jugamos? Todos podemos tener un papel muy activo. Cada vez será más común ir hacia soluciones de autoconsumo y generar nuestra propia energía limpia, pero también tenemos que aprender a hacer un consumo más eficiente de la energía y olvidar poco a poco la energía y la movilidad que proviene de fuentes fósiles, porque es la única manera que tenemos de combatir el cambio climático. Suena bien. ¡Gracias! Gracias.